¡Luchadores! ...en competencias de go-karts y pues ahorita se está dando esta oportunidad, pues hay que aprovecharlas y qué mejor aquí en un gran evento donde también nosotros como luchadores nos acercamos al aficionado para también tener una interacción más cercana, ¿no? Porque luego a veces en las arenas de lucha libre no se permiten y a veces no es por uno, sino es por los mismos directivos o la misma seguridad que luego uno nos deja convivir con los aficionados como queramos. Porcentualmente, no todas las empresas, pero sí algunas, empresas independientes ya se hace esa dinámica, ¿no? Que antes de la función se hace la convivencia con los luchadores, inclusive su servidor que lucha mucho en el extranjero, más en Estados Unidos, pues siempre hacemos esa convivencia, ¿no? Una hora antes del evento estamos conviviendo con los aficionados, pero no todas las empresas lo permiten. Entonces yo creo que este tipo de eventos es un acercamiento más también para el aficionado y pues que también nos vea desarrollándonos en otras actividades como es esta competencia de go-karts, ¿no? Al hijo de Pisman, ¿qué tanto le agrada la velocidad? ¡Uh, súper bien, eh! Soy con todo un cafre. ¿Ok? ¿Le hace falta también al luchador a veces estar más cerca de ese público, digo, a pesar de los riesgos que a veces conllevan? Pero que sí, mira, por seguridad están bien las vallas, ¿no? Por seguridad están bien las vallas, más que fíjate que a uno en lo personal, como luchador, le gusta más trabajar sin vallas, sin esa barrera que divide al aficionado de luchador. Sí estoy de acuerdo que haya esa protección, esa seguridad, pero también yo siento que el aficionado yo creo que se prende más. Y sí me ha tocado por experiencia propia, me ha tocado que el aficionado se prende más cuando no hay esa valla y le gusta más al aficionado que cuando hay esa protección, ¿no? Yo también, o sea, sé que es una protección, vuelvo a repetirlo, para que en cuestión de vuelos o a veces que nosotros nos alocamos, nos vamos a las sillas, pues evitemos accidentes con el aficionado, pero también al aficionado le gusta, le gusta que no haya esa valla, que no haya esa protección, porque luego sí me ha tocado en aficionados que dicen, oye, pero pues es que hubiera estado mejor si no hace protección, porque como que no nos dejaba ver, como que nos estorbaba mucho. Entonces a mí en lo personal, pues siento que hay más adrenalina cuando no hay, es la valla de protección en las arenas de lucha libre, o en los lugares donde se realiza lucha libre. Hablando un poquito de tu carrera, ¿cómo vas? Nos mencionas ahorita, estás luchando mucho en el extranjero, empresas independientes y demás, a veces se piensa que el luchador si no está en televisión, si no está en una empresa de las llamadas grandes, como que se estanca un poco la carrera. Tú platicanos un poquito. Acabas de decir algo clave, ¿no? El aficionado, el aficionado lo que quiere es ver activo al luchador. Muchos aficionados tienen el tabú, como tú bien lo mencionaste, de que si tú no perteneces a una empresa grande, es que ya no la hiciste. Pero para que sepan ahorita la carrera de un luchador, actualmente ya fácilmente la saben. ¿Por qué? Porque están las redes sociales y el mayor medio de publicidad de un luchador son las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, no todos usan Twitter, en mi caso yo no uso Twitter, pero estoy activo en Facebook y en Instagram. Y yo contesto personalmente, yo adviento personalmente a los aficionados y ahí publico todas mis fechas, toda mi trayectoria está basada en mis redes sociales, ¿no? Porque ahí publico todo. A donde voy, siempre publico qué hago. Y gracias a Dios ya con dos años de trayectoria me ha ido muy bien. He ido a siete países, he luchado en toda la República Mexicana. Entre los países que he visitado está Guatemala, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Japón, Canadá, Inglaterra. Entonces, el hijo de Fishman ha llevado el legado a Europa, ¿no? Por ejemplo. Y pues ahorita también en febrero terminé de grabar la película de Matando Cabos 2, que ya está próxima a estrenarse. Y ahí no voy a participar como el hijo de Fishman, más mi personaje también es un luchador que próximamente, ya que se esté estrenando la lucha, en mis redes sociales les revelaré quién voy a ser ese luchador y qué papel voy a ejercer. Tocando ese tema, es inevitable preguntarlo, ¿no? Por lo que acabas de comentar, sabemos del fallecimiento de Silver King, quien realizó una película con el nombre de Rancés. ¿Cuál es el sentir del hijo de Fishman acerca de este lamentable suceso? Pues fue algo que me sacó de onda totalmente porque la verdad, yo a Silver King comí mucho con él. Trabajamos en muchas ocasiones, trabajamos mucho y de pareja, ¿no? Trabajamos de pareja hace dos años justamente en Inglaterra, en la gira del Santo. Luchamos él y yo contra Cassandro y el Santo Junior y la verdad, trabajamos infinidad de meses. En Reynosa fue la última vez que trabajamos juntos y de pareja, o sea, no nada más de tríos, sino él y yo, ¿no? También luchamos en contra en diversas ocasiones, convivimos en giras, era una persona que aconsejaba mucho, era una persona que siempre fue sana, dedicada al gimnasio, un luchador completo en toda la extensión de la palabra. Y pues al saber el acontecimiento de lo que le pasó, pues fue algo sorpresivo porque no me lo esperaba. Yo creo que nadie, ¿no? Porque era de los pocos luchadores que se dedicaba 100% al ejercicio. Un luchador entregado y pues ahora sí que se nos fue. Y lo que sí te puedo decir es que yo creo que todo sueño de un luchador es nacer en un ring o nacer con la lucha libre y morir en un ring. Yo creo que es el pensar de todo luchador, ¿no? Y pues Silver King, ¿qué te puedo decir? Nació de sangre luchadora y murió siendo un ring. ¿Por qué? Porque murió en un ring y no fue en México, sino demostrando su calidad de manera internacional. Hablamos ahorita un poquito de tu carrera a través de redes sociales y demás. A veces es un arma de doble filo. También muchas veces el ambicionado tiende a criticar que si te pesa el nombre de lucha, que te ha quedado grande, que si te pesa la máscara y demás. Entonces, en este respecto, ¿tú cómo te sientes? ¿Crees que sí te ha pesado ese nombre, el nombre de Bishman, que es una leyenda realmente de la lucha libre? Lo que sí te puedo decir es que las críticas, yo creo que toda la historia de lucha libre siempre han habido. Críticas buenas, críticas malas. ¿Por qué? Porque antes el luchador no tenía tanto ese contacto hacia las críticas o hacia el aficionado porque no estaban las redes sociales, estaban las revistas. Ahorita están las redes sociales y yo te puedo decir, no hay un luchador que se salve de una crítica. Y no nada más luchador, no hay un futbolista, no hay un político, no hay un actor. ¿Por qué? Porque el aficionado y... Te puedo decir, hay aficionados de hueso colorado, hay aficionados que van a las arenas, aficionados nuevos, pero que van a las arenas, que están aprendiendo de la lucha libre y hay aficionados de Facebook o de las redes sociales que solamente se dedican a criticar pero nunca van a las funciones de lucha libre. Entonces, en las redes sociales te encuentras todo tipo de personas, expertos de lucha libre, expertos de lucha libre, te encuentras gente que sabe del negocio y te encuentras gente que apenas está entrando al negocio, que apenas está sabiendo de lo que es la lucha libre. Entonces, pues mira, yo te puedo decir que un luchador está preparado para tanto críticas buenas como críticas malas, porque un luchador es figura pública y si tú no estás acostumbrado tanto a críticas buenas o a críticas malas, no sirves para esto tampoco. ¿Por qué? Porque solamente te queda, ok, están hablando de mí, mal de mí, entonces, ¿qué te queda? Prepararte más y pues agradarle a todo mundo, ¿no? Pero pues tú sabes que nunca le vas a agradar a todo mundo. Durante estos 12 años de trayectoria, ¿con qué se queda la persona? ¿Qué es esa parte que a veces, ahorita lo comentabas, no? Es muy fácil la crítica, es muy fácil el comentario, pero ¿dónde queda la persona? ¿Cuál es tu sentido? Pues fíjate que hay momentos donde dice, o sea, pues ahora qué dice, ¿no? Pero, comenta, aguitas, es que creo que te digo, uno como figura pública, tienes que estar acostumbrado tanto a críticas buenas como a críticas malas. Como persona sí dices, ay, cabrón, si estaba para abajo, pero luego ves gente que te sigue, que sigue bien tu carrera, que te sigue a través de redes sociales y que te dice, estás llevando el legado bien, estás llevando tu trabajo bien. Y dices, ah, esta persona no es amigo mío, no es familiar mío, pero es una persona que sigue mi carrera como es, ¿no? Entonces, es lo que te digo, o sea, para criticar uno debe de, para juzgar, uno debe de primero saber bien la trayectoria de uno, y pues, es lo que te digo, o sea, si ya vieron mi trabajo y no les gustó, ok, pero si vieron mi trabajo y sí les gustó, estamos a sus órdenes. Uno como persona debe de siempre mantener ese lema, lo que no te mata te hace más fuerte. Y pues aquí estamos, el hijo de Fishman lo ha demostrado y no lo hablo, sino yo tengo pruebas de a dónde he llevado el legado. Y en cada arena te puedo decir que hay gente que queda satisfecha con mi trabajo. ¿Por qué? Porque es muy bonito bajar de luchar, que gente que fue a la arena que vio tu trabajo, que bajes de luchar y te diga, muy buena lucha, very fast, y con eso yo me quedo. Con gente que sé que fue una arena, que vio mi trabajo y que le gustó mi trabajo, ¿no? Y yo creo que el hijo de Fishman, como te digo, ha llevado el legado a lugares donde nunca imaginé, pero quiero llevarlo a más y más lugares, ¿no? Quiero desarrollarme más en el ámbito wrestling, quiero desarrollarme más en diferentes partes del mundo, así como también llevar futuramente el legado ya sea a una arena México, ¿no? o con un contejo, o por qué no a una triple A, ¿no? O por qué no a una empresa grande en el extranjero. O sea, yo estoy buscando ese tipo de oportunidades y cómo desarrollarme más en el ámbito independiente. Porque algo sí te puedo decir, en el ámbito independiente luchas con todo mundo y te pides contra todo mundo. Entonces ya no existe de que, ¡ay! Estoy estancado en una empresa, pero nunca he luchado con tal, ¿no? Entonces el hijo de Fishman ha luchado contra todos, te puedo decir, y de todos uno agarra, ¿no? Y es conforme se desarrolla el potencial, el carácter de uno como luchador. Y te puedo decir, cuando se dé la oportunidad de estar en una empresa, el hijo de Fishman va a estar bien cumplido para entrar en un buen lugar y para dejar un buen espectáculo, como lo he dejado en el terreno independiente, ¿no? Pero el hijo de Fishman quiere llevar este nombre a lo más alto. Gracias por ver el video.